Tu amor me está matando a sangre fría, mi barco se va a la deriva, ya apunto a echarle en afraga Déjame echar las clases en tu cuerpo, porque soy un marinero cansado de... El tiempo ya ha hecho nido en mi memoria, soñar contigo es una historia, es la que te muevo de verdad Si despierto y tú no estás conmigo, a mí me dan el calor frío, mis ojos rompen a llorar Yo, que me he burlado siempre desde que estaba enamorado, de todo me reía y claro yo lo estoy pagando Quiero volver contigo porque mal lo estoy pasando Hoy, quiero beber el agua la que ayer dejé correr, ya no dirá mi boca que ese agua no beberé Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer Prefiero ser la presa de tu cuerpo, a ser libre como el viento, de ir así no aguanto más Prefiero la cadena de tu piel, a ser libre como el mar, a ser libre como el mar Aunque se junte el cielo con la tierra, tú volverás a ser la estrella Ya mi marumbre al caminar, lucharé contra viento y marea Ya hasta romperé barrera, de mí no te amo, te dejé apartar Yo, que me he burlado siempre desde que estaba enamorado, de todo me reía y claro yo lo estoy pagando Quiero volver contigo porque mal lo estoy pasando Hoy, quiero beber el agua la que ayer dejé correr Ya no dirá mi boca que ese agua no beberé Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer Yo, que me he burlado siempre desde que estaba enamorado, de todo me reía y claro yo lo estoy pagando Quiero volver contigo porque mal lo estoy pasando Hoy, quiero beber el agua la que ayer dejé correr Ya no dirá mi boca que ese agua no beberé Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer